Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues aquí tenemos el sensor de rotación con aquí un potenciómetro con LED. Ok, hemos puesto el puerto serie que recordemos está aquí, iniciar vaudio y enviar para que se imprime. Esto lo hemos puesto, lo podremos quitar porque lo hemos hecho en prueba para ver si funcionaba o no, lo podremos quitar, pero lo hemos dejado. Creamos una variable, las variables están aquí, establecer que la variable número le hemos puesto valor potencia, que va a coger el valor del potenciómetro. ¿Dónde está el valor del potenciómetro? El sensor es el primero, ok, y da un porcentaje, es decir, lo da de cero a cero, lo que sea. Y luego escribo una escritura analógica en el pin digital 10 con el valor del potenciómetro para la luz y ya está. Ok, nada más, si el potenciómetro está a cero, la luz está apagada, conforme la reducción de los potensios va a seguir subiendo aumentando la intensidad de la luz. Muy fuerte. ¡Gracias!